Gracias, gracias. Primero que todo, discúlpeme porque no hablo español. Quisiera disculparme. Quiero agradecerle a Adriana Martínez y a todos los que están involucrados en esta feria extraordinaria literaria. Me gustaría agradecer a Valerie Maos, mi querida amiga, y obviamente a Mauricio Filipe. Brevemente, la conversación es un festival que David Assolini y yo fundamos hace 10 años. Es el décimo aniversario. Estamos muy, muy emocionados porque nos estamos expandiendo. Por primera vez estamos haciendo algo en español, en la lengua castellana. Llamamos el Festival Laboratorio de Ideas y tenemos dos fases diferentes. En Capri, todos hablamos sobre una temática única cada año. Este año es la revolución. El año pasado hablamos sobre la corrupción y la pureza. El año anterior eran ganadores y perdedores, etc. Un año hablamos de los siete pecados y no le voy a decir qué dice Salma Rusti acerca de las escenas. En Roma, Nueva York, el día de hoy en Bogotá, tenemos conversatorios sobre la relación entre la literatura y el cine, las películas. Básicamente lo que hacemos es que le preguntamos a los invitados, a Mauricio y a Filipe, en esta ocasión en particular, que seleccionen las películas que les gustan. Y les pedimos que nos cuenten por qué les gustan estas películas. A mí me emocionó mucho que Valeria haya aceptado esto también, que haya aceptado escoger una película que le gusta a ella. Y tienen toda la libertad de escoger la película. Me sorprende mucho que Mauricio y Filipe hayan escogido la misma película. Exactamente la misma, diferentes escenas, pero la misma. O sea que esta es la idea, vamos a tratar de investigar la relación entre la imagen en el mundo y obviamente tratamos de hablar un poco sobre estos cineastas y eventualmente los escritores. Si no les importa, me gustaría comenzar y tengo el privilegio de comenzar con una escena que yo escogí y luego pasaremos a su selección, a la de ellos. Esta es, sobre todas, mi mejor película, mi favorita. Les voy a mostrar la apertura que es de tres o cuatro minutos y luego les trato de explicar por qué me gusta esta película. Es extremadamente famosa, muy conocida, la van a reconocer inmediatamente y luego vamos a hablar. ¿Ok? Así que si no les importa. Creo en América. América hizo mi fortuna. Y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un muchacho, no era italiano. Iba al cine con él, volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después, trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor. Y la pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital, tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podían ni llorar a causa del dolor. Pero yo sí. ¿Por qué lloré? Si ya lo era todo en mi vida. Una chica preciosa. Ella nunca volverá a serlo. Perdón. Yo fui a la policía como buen americano. Los dos tipos fueron procesados. El juez los sentenció a tres años de prisión. Y dejó en suspenso la condena. Suspendió la condena. Y los puso en libertad el mismo día. Yo me quedé en la sala como un imbécil. Y los dos canallas se reían de mí. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará a don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea. Pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos, claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Me entiendo. Me he ido. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio. La vida te iba bien. Bien la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, don Corleone pido justicia. Y pides sin ningún respeto, no como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirle que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia, tu hija está viva. Quiero que sufran, como ella. ¿Qué tengo que pagar? Buenasera. Buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se cree enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. ¿Amigos? ¿Amigos? Padrino. Bien. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias, Padrino. Prego. Que se encargue de esto, Clemenza. Como gente de mucha confianza, que no se me entusiasme, porque no somos asesinos, a pesar de lo que diga ese funerario. Bueno, así que permítame decir algunas cosas sobre esta escena, y obviamente si quieren agregar algo, están bienvenidos. Creo que es una apertura extraordinaria la idea de una película que abre con un personaje desde la oscuridad que dice, yo creo en América, inmediatamente establece una apertura inolvidable. ¿Quién es este hombre? Solamente vemos su rostro, casi ni podemos ver sus ojos. Es el cineasta, el guionista, realmente tienen una idea muy buena visual. En ese momento era imposible que un cineasta no mostrara los ojos. El cineasta era el gran Golden Willis, el gran Golden Willis, que tenía esta idea de no mostrar claramente los ojos. Su apodo era el príncipe de la oscuridad, por este hecho, porque de cierta forma los ojos son el espejo del alma. Una mujer, un hombre sin ojos, quiere decir que no tiene un alma, ya no la tiene. Y estos son, digamos, personas corruptas, heroicas, muertas, sin alma. ¿Y a quién le está hablando? Porque por un minuto no vemos a la otra persona. Solamente vemos sus manos, que hacen lo siguiente. Es un gesto cinemático puro. Si lo ponemos sobre el papel, no funciona. O sea, toca su mejilla con el dedo, no funciona. Si veremos Marlon Brando, que hace lo siguiente. Obviamente es el gran Marlon Brando, es solamente cine, pero porque tiene un tuxedo puesto, un traje. Solamente al final de la escena entendemos que es el día del matrimonio de su hija. Y en la tradición mafiosa, el día de la boda, él debe aceptar todas las solicitudes y decirle sí a cualquier solicitud. Y la primera sorpresa es que hay otras personas en la sala. Parece ser tan íntimo, pero no lo es, porque hay dos hombres más. Hay un hijo y un hijastro. Si han visto el padrino, y supongo que sí lo han hecho, sabrán que el carácter Robert Duarte es el hijastro, es el conciliador. Tom Hagen es su nombre. Y hay un gran elemento, y es que todo está rodeado por la oscuridad. Sin embargo, son las 11 de la mañana y afuera hay mucho sol. O sea que él nos dice que estos personajes están rodeados de la oscuridad, pero sigue habiendo una posibilidad de luz, del sol, de una vida pura. Y solamente son 3 o 4 minutos de la película, mientras hablan de algo totalmente diferente. Hay un hombre y tiene una hija que ha sido abusada, golpeada, y él está pidiendo venganza. Él no va a la policía. Ahora él solo va donde este hombre, que es un gran jefe, y le pide venganza. Y nosotros entendemos que no había ido antes porque no quería hacer nada, no quería tener nada en común con un mafioso, pero ahora se siente obligado a hacerlo, y el mafioso está ofendido. Y le dice, quizás haré algo si me dice, Don, si acepta ser parte de mi familia, si acepta ser un mafioso. Esta es la tradición, esta es la ceremonia de aceptación que vemos, pero esta es la idea de Coppola. No hay ojos, no hay alma, no hay luz, gestos, personas que aparecen de repente, un smoking y un gato, que los personajes acarician. Por eso creo que es una gran, gran apertura. En 4 minutos entendemos todo sobre esta familia. Y permítanme decir una cosa más, luego les paso el micrófono, pero vemos en la otra escena que seleccioné, que trata una ambigüedad moral, porque una de las cosas grandes de la Coppola, especialmente el padrino, es que nos gustan estas personas, nos caen bien, pero son criminales, son asesinos, son asesinos, pero en la película los demás son peores que ellos. Y esa es la ambigüedad que vemos en la película, esa ambigüedad moral. No sé si Felipe está de acuerdo, si quiere agregarle, si no está de acuerdo. Es interesante su análisis. Y recuerdo que cuando yo tenía más o menos 14 años, cuando salió la película, más o menos estábamos de la misma edad, sí. Con mi amigo empezamos a hacer el rol de Marlon Brando, pusimos papel en la boca y empezamos a hablar así. Y fue un shock descubrir esta película, especialmente con esa apertura, porque es como una metáfora de lo que es el cine. Nosotros somos una audiencia en la oscuridad y de repente un hombre, vemos un hombre en la pantalla y él nos cuenta una historia. Y es encantador poder estar con alguien por tres o cuatro horas en esta dimensión nueva. Es como un espejo, un espejo del temor de nuestros deseos, etc. O sea que para nosotros fue un shock. Y lo segundo es que para mí es un gran placer poder redescubrir Marlon Brando. Casi que nos habíamos olvidado de él en ese momento. Él es un maestro en la historia de las películas y Coppola. Le dio dos partes increíbles hablando esta y la otra en Apocalypse Now. Apocalipsis ahora es como un gigante, es como un genio y está en primer plano. Y tiene el placer, tenemos el placer de hacerle el seguimiento por dos, tres horas. Y a mí me gusta mucho cómo está este acto sensual con el gato. La oposición parece una estatua, parece una antigüedad, un dios antiguo. Con un smoking y a la vez tiene un movimiento muy femenino sobre el gato, un gato pequeño. Y también su voz es muy dulce, muy rara. Realmente no entendemos en la película por qué habla de esta forma. Quizás tiene algún problema con sus cuerdas vocales. O quizás un jefe real nunca tiene que alzar su voz, solamente tiene que hablar lentamente. Ese es un verdadero jefe. Una de las cosas que más me sorprende en esta película o que me sorprendió la primera vez que la vi es que empieza de una forma increíblemente lenta. Porque lo primero que nos dicen en la escuela de cine es que tenemos que comenzar con algo muy, muy dinámico, muy visual. Y no les crean, es mentira, debe ser muy activo. Pero de repente vemos este rostro. Qué lástima que no vimos el rostro en el comienzo porque no había suficiente, o digamos que había mucha luz. Pero vemos como una máscara, como lo dice usted, no hay ojos. No hay ojos en ninguna parte, solamente que hablan muchísimo. Y es otra cosa que nos dicen que no hagamos en el comienzo de una película. Y eso como que nos hipnotiza, esa charla. Perdonen que no hablen español, pero bueno, tengo que hacerlo. Usted puede hacerlo, yo trataré de entenderlo, lo prometo. Bueno, de todas formas me impactó mucho cuando lo vi porque me absorbió esa atmósfera. Y cuando salimos de esa sala a la luz, estamos completamente hipnotizados por el padrino. El padrino no aparece, como dijimos, es solamente un gesto. Pero estamos esperando que aparezca, especialmente porque cuando se trata de su casa o de su cine, donde esté, siempre estamos esperando a Marlon Brando, que obviamente es el gran beneficio. Pero no sé cuánto se demora para ver el rostro, unos tres o cuatro minutos. Y eso es parte del encanto de la escena. Él va en contra de lo que se debe hacer en el cine y por eso funciona tan bien. Gracias, ahora pasemos a la segunda escena. Y creo que la escogió Philippe. Es otra película extraordinaria, creada tres años después de esta película. No más apuestas. Cinco. Cinco ganas. Apuesten. No más apuestas. Tres. Apuesten. No más apuestas. Diez. Diez gana. Apuesten. No más apuestas. El ocho ganas. El ocho ganas. Apuesten. No más apuestas. No más apuestas. No más apuestas. Gracias. 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 Bueno, durante los setentas yo quería ser más de un pranto del... ...padrino, pero me enamoré de Marisa Benenson en esta pieza clásica de Stanley Kubrick. Para mí es una de las películas más bellas del siglo XX y Kubrick es uno de los cineastas más talentosos del siglo XX. Y me encanta la sencillez de la creación del cine en esta escena. Es como muy quieto en el comienzo, no se mueve mucho la cámara en la escena del juego. Solamente vemos que se mueve en la competencia, en Barry Lyndon. Y de repente nos enfocamos muy de cerca a la seducción, el comienzo del amor. ¿Cómo es posible enamorarse de un hombre, de una mujer? Y Kubrick lo logró mostrar con sobriedad extrema. Y sentimos como este sentimiento de amor, se lo vemos en el rostro, se lo vemos en el ritmo, en el ritmo lento y a la vez muy sensual. Y también está la presencia de las velas en todas partes. Estas velas es un fuego que está muy cerca al rostro de las personas, de Barry Lyndon. Es el fuego del diablo, es un fuego de amor, es un misterio. Y obviamente está la música también. A veces, bueno, yo recuerdo que Stanley Kubrick vendió esa película. Era una mezcla entre la imagen, pero también la música. Hay una ilustración de una frase en la escena sin palabras. Es una película muda, no necesitamos frases, oraciones, no necesitamos hablar. Hay una evidencia de amor delante de nuestros propios ojos. Y la música es música muy famosa desde que salió esta película. Schubert, un trío número dos, opusión de Schubert. La razón de la música es una puntuación del ritmo del amor. Ta, 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 ta. Y yo supongo que Kubrick hizo las tomas con el ritmo de la música. Porque cuando vamos a la terraza, empezamos a seguir exactamente el tiempo de la música. Para descubrir primero el juego y luego vemos como un viaje muy, muy bonito y lento que hace Barry Lyndon. Se va caminando y me gusta mucho esta película. Me encanta esta escena porque para mí es como una pintura. Es como una obra de Gansborough. Es como una obra de Joshua Reynolds. Es como una pintura de René. O sea, artistas muy famosos del siglo XVIII ingleses. Kubrick tenía una obsesión por componer una pintura literaria con Barry Lyndon. Y siento la misma emoción cuando veo esta escena. Siento la emoción cuando estoy delante de una imagen de Michelangelo, de Miguel Ángel, de Velázquez, de un gran maestro. Los gorros, digamos, las piezas que tiene sobre sus cabezas son tan hermosas, tan puras. Son un tributo a este momento, a esta pintura. Y para mí es un tesoro, un tesoro en la pantalla. Así que terminaré con uno más. Esta película no tiene edad. El tiempo pasó y la belleza de Barry Lyndon sigue siendo. Es increíble. No es el caso en todas las películas y ya lo sabemos. Debo decir que Philip y Josh no solamente escogimos la misma película, sino la misma escena. Y obviamente como soy tan generoso y como soy tan buena gente, le dije, bueno, sí, usted puede hablar sobre esa escena. Pero él decidió decir exactamente lo que yo iba a decir como complemento. O sea que ahora quedo sin nada que decir. Pero bueno, lo que ocurre con esta escena es que es una de las escenas más bellas que puedo recordar o pensar. Porque lo principal es como el paso. El paso es lo que hace interesante la escena y también los ojos. Y es contrario a lo que pasa en El Padrino. Los ojos son muy importantes. Y a pesar de que nos encantan estas películas en oscuridad absoluta, en este caso los ojos son muy importantes. Y no solo los ojos de Marisa Benison como Lady Lyndon y Ryan O'Neill como Redmond Barry, sino que también, y lo más importante, o quizás no lo más importante, pero algo que se hace muy importante después es que el padre, que es idéntico a muchos personajes, a la de Gainsborough, con las caras largas, por ejemplo, él es el que de repente se da cuenta que estas personas se están mirando a los ojos que Marisa Benison está casada, que hay una tensión sexual en ese lugar y que él es testigo y no sabe reaccionar, no sabe cómo reaccionar. Esa es otra capa de significado que tiene la escena. Y como dijo Philippe, con mucha razón, es que es algo muy, digamos, pictorial de la imagen. La música también es del periodo, menos la música de Schubert que viene un poco después, porque la película termina con la Revolución Francesa, el año de la Revolución. Y es básicamente como una canción de un periodo de historia europea. Y él dijo que no podía encontrar en la música del siglo XVIII, ni siquiera Haydn o Mozart, pudo encontrar algo tan triste, pero a la vez tan hermoso y trágico como esa música en particular. Y recuerdo que Borges solía citar a Pater en la historia del arte inglesa, un crítico de la historia del arte, dice que todo el arte tiende a conllevar o digamos llevarnos a la música, que es la más abstracta en su contenido, digamos una cosa es el contenido y la forma, pero creo que eso es lo que Kubrick quería hacer, porque el arte puro, digamos en la música o arte abstracto, que está muy alejado de la realidad, la pintura es un elemento, la música es otro elemento y entramos al pasado mediante elementos exclusivamente estéticos. Y eso es algo muy, muy bello. Y creo que es muy atrevido también, muy osado. No creo que muchos cineastas hayan tenido la posibilidad de hacer algo así, especialmente porque la historia de Barry Lyndon o la anécdota podemos contarla en una hora y media o quizás menos tiempo, pero la forma en que la cuentan es así, es lento, observan todo, los gestos son muy importantes y esa es la marca de un gran cineasta que de hecho acababa de hacer digamos la naranja mecánica. La naranja mecánica era rápida, dinámica, futurista y era otro mundo totalmente, pero él estaba feliz en un mundo que no existía, el pasado no existe, es algo construido, no lo conocemos, lo conocemos solamente mediante las pinturas, la literatura, la música, etcétera, y es igual con la naranja mecánica, que existe en un futuro, un futuro que no conocemos, que tenemos que adivinar. Kubrick hacía esto muy bien. Muy bien, ¿por qué no pasamos ahora a la opción de Valerie? Kubrick hacía esto muy bien. ¡Para! Que recherchés vos, Monsier? En la música. Joder. Los regrets y los peores. Gracias. ¿Puys-je tenter una primera lección? ¿Puys-je tenter? 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 son hermosas. Es muy inusual ver en una película una frase con un trasfondo metafísico como un nivel muy literario. Y los responsables de esto son, en particular, Pascal Quignet, un escritor francés, que trabajó con Alain Conot y a la misma vez escribió el guión y una novela. No fue una adaptación. Trabajó en conjunto para la película Quignet, la novela. En conjunto trabajaron y hay dos piezas maestras, el libro de Quignet, To Le Matin, y la película de Conot. ¿Por qué no vemos ahora la opción de Maritza y entramos una vez más al mundo de Kubrick? Haría falta ser un gran filósofo e historiador para explicar las causas de la famosa guerra de los siete años que comenzó a Europa, en la cual el regimiento de Barrio en Rusia eran aliadas y luchaban contra franceses, suecos, rusos y austriacos. La primera experiencia de Barrio en batalla fue una simple escaramuza con un pequeño grupo de franceses que ocupaba un huerto junto a un camino, por el que unas horas después iba a pasar el grueso del ejército inglés. Aunque este encuentro no figura en los libros de historia, para los que tomaron parte en él resultó memorable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Solo me quedan cien guineas para darte, porque el resto lo perdí anoche a las cartas. Bésame, muchacho, porque no volveremos a vernos. Otra escena extraordinaria de la misión. La misma película. Mauricio. Sí, yo escogí esta parte no solamente porque Felipe escogió la mejor, pero también porque me parece que es una película de imágenes y de música y es un ejemplo perfecto de edición de películas. Y no solamente la edición, sino que es una relación entre el tiempo de las tomas, la música, que son los tambores que escuchamos y el paso que crea mientras pasa el tiempo. Pero bueno, vamos a analizar un poco la escena desde este punto de vista. Nosotros estamos en un shot de rastreo largo desde un lado y es antes de Steadicam, porque creo que fue utilizado por Kubrick por primera vez en 1980 y este es 1975. está al lado y tenemos un camarógrafo que está adentro con los soldados y él va avanzando y mirando, observando a los franceses que están al otro lado. y tenemos también las tomas de los franceses que son totalmente inhumanos, o sea, no vemos los rostros de los franceses, solo vemos las armas y el hecho de que están disparándole a los británicos que están avanzando hacia ellos. Y nunca he visto algo tan perfecto desde el punto de vista de la edición, es tan hermoso como puede ser. Y creo que se trata de las correspondencias de tiempos entre las tomas. Se demoran, pero parece como si no se demoraran. Y también el temor que sentimos cuando ellos se van acercando y se acercan y se acercan dentro de la escena, porque la idea es que los franceses disparan y disparan y disparan y cuando llegamos con los que han sobrevivido ya, ya todos estarían muertos, que probablemente no es el caso, pero es hermoso, porque también es una metáfora hermosa de la estupidez, de lo que es la guerra. La idea de que esto que parece ser tan hermoso es tan inherentemente estúpido. Se trata de que las personas están muriendo. Y Kubrick lo hace muy bien porque cuando se cae el tío, cuando colapsa, Ryan O'Neill, que no es el mejor actor del mundo, pero que es perfecto, no sé por qué para esta película, tiene el cuerpo sobre su hombro y vemos otros cuerpos y no es belleza, no hay belleza, solamente muerte, incluyendo el tío quien amaba tanto. De Barry Lyndon podríamos escoger probablemente todo, es una película realmente perfecta. Stanley Kubrick fue un gran artista. Normalmente sus películas son adaptaciones de libros, esta de Takarai, Shining de Stephen King, La naranja mecánica de Anthony Burgess y Lolita de Nabuccov, por supuesto, y otras. Algunos de estos libros son excelentes, Lolita por ejemplo, otros no son tan buenos. Mi punto es que, ¿qué cree usted que un gran cineasta encuentra allá en un libro? Yo creo que con frecuencia los cineastas no están interesados en la calidad literaria. Hay varios libros malos que han sido películas muy buenas, incluyendo El Padrino. No sé si es un mal libro, pero yo sé que la película tiene que ser mucho mejor que el libro. Y viceversa, hay muchas buenas novelas, libros que han sido realmente películas espantosas. Personalmente, quiero escuchar su opinión. Creo que un cineasta está buscando principalmente dos cosas. Un gran tramo y muy buenos personajes. Si tenemos estos dos elementos, ¿es suficiente? Sí, estoy de acuerdo con usted, Antonio. Personalmente prefiero escribir mis propias películas. Por el momento, no estoy tan interesado en las adaptaciones. Pero en el caso de Stanley Kubrick es muy particular porque él adapta buenos y famosos libros, Nesla, Nabokov, Burgess, etc., con muy buenos libros. Con muy buenos libros hacen muy buenas películas. Pero muchos cineastas creen que es más sencillo o más fácil adaptar una mala novela porque utilizamos solamente los personajes y la trama. No nos importa el lenguaje, el estilo bonito. Y hay otro ejemplo paradójico. Cuando un cineasta trata de adaptar una pieza maestra como Madame Bovary, no es una buena película. La Rochelle de Tom Perdue no es una buena película. Y es imposible traducir el lenguaje hermoso de Flaubert de Proust en una pantalla. Y yo solo quería mencionar un ejemplo muy especial. No sé si recuerdan el play de Champagne con Jack Nicholson. Es una buena película. Es una adaptación de una novela de un escritor de Suiza. Freitisch Durmatt. Se llama The Plague. Es el mismo título. La Plaga y la novela, digamos, en Bern, en Suiza, con personajes muy suizos, con el talento de Champagne y su elenco. El talento es poder transferir esta atmósfera muy específica de Suiza y llevarla a los Estados Unidos. Y como que reinventa esta muy buena novela para hacer una muy buena novela, perdón, película. Es posible. El ejemplo de malas películas con buena literatura es, por ejemplo, la película de Gabriel García Márquez, quien fue bastante, o no fue muy suertudo. Él amaba la película y él siempre quería que algo ocurriera con sus novelas en las películas y realmente nunca ocurrió, nunca pasó. Por ejemplo, buenos directores como Francesco realmente no le fue muy bien con Chronicles de una muerte anunciada, pero hay ciertos libros que son tan buenos que son reticentes a cualquier tipo de adaptación. Kubrick dijo cuando terminó Lolita, que de hecho es una muy buena película, pero completamente diferente al libro, que nunca iba a volver a hacerlo con un libro de esa magnitud, porque fue muy difícil, fue imposible. Él trabajó con Nabucco, quien escribió el guión, más o menos de 350 hojas como una novela en sí, porque son dos idiomas totalmente diferentes. Nabucco no entendía lo que se podía hacer con las películas. Y Kubrick tuvo que decirle, mire, admiro mucho su trabajo, me encanta el guión, pero no se puede filmar. Tengo que hacer una adaptación yo mismo y lo hizo. Y obviamente no estuvo contento. Anthony Burgess tampoco se sintió feliz cuando dijo que no iba a volver a adaptar otro buen libro. Después adaptó la de Anthony Burgess, La naranja mecánica. Con Kubrick es un poco raro, porque yo sé que Kubrick solía llamarlo a medianoche y preguntarle, ¿usted cree en Dios? Y Stephen King le decía, sí. Y le decía, no, Dios no existe. Pum, le colgaba. Probablemente no lo tomaba muy en serio, pero tenía la trama, tenía los personajes, tenía el hotel, tenía la situación. Con otra película, él quiso hacer La feria de vanidades, que es el mejor libro de ese autor, pero era un libro enorme que era imposible de adaptar y él se dio cuenta rápidamente. Así que decidió hacer una pequeñita novela que se llama Barry Lyndon y realmente produjo una obra maestra. En Tucker el libro nadie lo recuerda, nadie lo lee a no ser que hayan leído el libro. La feria de vanidades es un clásico, nadie lo ha tocado para ser una película, pero hicieron una serie que de hecho fue muy mala. Creo que nos tenemos que ir, pero Valerie quiere decir algo sobre esta pregunta final. Solo quería mencionar rápidamente, continuando con su idea de la estupidez de la guerra, el elemento, digamos, cuando está acostado le dice, dame un beso, hijo, le dan beso en los labios. Es un contraste a la muerte que está ocurriendo, es amor. Y hay una tradición larga de la idea de que la guerra no es algo inteligente. Recuerdo si recordamos los griegos Arquílicos, quien fue el gran poeta con Homero. Cuando Homero hablaba de las grandes guerras, Arquílicos decía, bueno, si quieren mi escudo se lo pueden llevar, yo voy y me consigo otro, ¿no? O sea que sí es un hecho. Y otra cosa, otro elemento de los libros y las películas, sé que Coppola tiene una revista literaria y se llama, ¿cómo se llama? Sí, Zoetro, exactamente. Zoetro, porque Coppola siempre ha creído que es mucho más fácil adaptar una buena historia que una novela, que pequeñas historias, historietas, esta forma es mucho más fácil por el tamaño, ¿no? Y no olvidemos que Apocalypse Now, Apocalipsis ahora, se basa en Our Darkness, de Justin Kamber. Bueno, creo que es hora de despedirnos desde la estarima. Me gustaría agradecer a Mauricio Bonet. Filipe Claudel. Filipe Claudel. Mi querida amiga Valerie Miles. Y no sé si está Adriana Martínez aquí. Y cada uno de ustedes, la audiencia. Diana Carolina. ¿Dónde está Diana? Muchas gracias. Y espero verlos el próximo año una vez más. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.